Era el último torneo que nos faltaba que diera comienzo. Realmente el futsal ha tenido un crecimiento importante a nivel país, que a nosotros nos cuesta, nos cuesta un poquito arrancar en este tipo de competencia, pero que por ser una liga que viene ya a través de los años, viene participando, hoy tenemos la oportunidad de participar a nivel nacional con el ganador que salga de este torneo. Así que va a tener una motivación muy importante, no solamente para los deportistas, sino también para las instituciones y mucho más para la liga. Considerando esta instancia nacional, ¿hay alguna directiva o alguna recomendación desde AFA para las diferentes ligas en torno a determinados proyectos o formas de llevar a cabo el futsal en cada uno de los lugares? No, no. Siempre la liga es la responsable de organizar el tipo de torneo. No se fijan en que haya un tipo de torneo tipo, valga la redundancia, sino que sea un torneo competitivo, que se informe en tiempo y forma, como pasó ya que está informado AFA de este torneo. Y bueno, después veremos cómo avanza con el transcurso del tiempo, digamos, quién gane, cómo elabora el proyecto a nivel nacional. Más allá del futsal, comentabas, era el único torneo que faltaba de iniciar. ¿Cómo consideras que está marchando este 2018 en el fútbol femenino, fútbol masculino, el infanto-juvenil? Lo que es primera A, vemos que es un torneo muy competitivo. El B, que se ha dividido en zonas, también vemos que es muy atractivo. El fútbol femenino siempre tiene una atracción especial porque se van sumando equipos, pero bueno, mantienen su vigencia los equipos que comenzaron esta liga. Y lo que es infanto-juvenil, bueno, ha crecido una barbaridad este año. Hemos tenido casi 30 equipos más que lo que fue el año pasado. Y bueno, es una competencia muy extensa. Recién está transcurriendo la primera, tercera parte de lo que es el año, los infanto-juveniles, y transcurriendo de la forma más normal y muy competitiva. Y bueno, son categorías formativas. Para nosotros es fundamental que se juegue. Así que, bueno, con mucha expectativa que este año vamos a ver que es un año de mundial. Vamos a ver cómo nos acomodamos en lo que transcurre en mitad de año, que es lo que tenemos que reprogramar por ahí algunas fechas. Y esperemos que podamos terminar en tiempo y forma.